Música Hey que onda amigos de Youtube aquí es MonsterDroid y estamos en un nuevo idioma en el canal Y el día de hoy les voy a traer un nuevo idioma en el canal de los chismes sabrosongos con la tía Monstro Las Monster News, como ustedes gustan llamarle realmente, como siempre les digo, un besillo en la cuca a ustedes Por tanta creatividad que tienen, cada que veo sus comentarios les doy un corazoncito Porque de verdad que cada cosa que ponen, que si lo chismes con la tía, la última fue la tía Menstruación Eh, lo chismes con la tía Menstruación, ese si como que dije yo, what the fuck, la tía Wanda Ese también, ese si no se porque Wanda, pero igual son muy creativos gente, un like para ustedes Pero bueno, ya antes de comenzar el video gente no olviden dejar su bonito like Porque se vienen noticias bien sabrosongas que muchas tenía que haberlas subido ayer Pero ayer mi internet tuvo super caca, pero caca y lo que le sigue de caca Entonces no puede ni subir videos ni nada, o sea se me cortaba cada rato Entonces ayer me dediqué simplemente a editar otros videos pendientes que tengo por ahí de mis otros canales Pero probablemente ayer, pues sorry por no traerles video, una disculpa, en serio Pero hoy les voy a reponer con varias cosillas, no se preocupen Así que entonces al pendiente de mis canales Pero hoy ya venimos recargados con las noticias sabrosongas gente Y les digo que son buenísimas porque si bien hay un salseo masivo que ha estado pasando Y quiero sus opiniones, como siempre me encanta platicar, dialogar con ustedes Y ahora sí vamos a comenzar con la primera noticia del día papus Y tenemos que Oceanhorn ya por fin se confirma que sí, efectivamente va a salir este año Y por qué digo efectivamente va a salir este año Bueno, sabrán que este juego es como le llaman aquí en México, es un calientabolas ¿Por qué? Porque nos están como que emocionando desde el año pasado Que iba a salir el año pasado Lo empezaron a anunciar desde hace más de un año realmente Que iba a salir el año pasado y al final no salió Pero ya por fin los señores de Cornfox confirmaron en Twitter Con una imagen muy bonita de año nuevo Que este año va a estar saliendo Pero hace será un mes Ya habían confirmado que este lanzamiento va a ser nada más en iOS Lamentablemente de momento Pero igual no se preocupen papus Porque Cornfox es una empresa que es algo pequeña Confirmaron esto en Twitter también Que lo hacen porque es una empresa pequeña Y básicamente lo que quieren hacer es primero lanzar en iOS Porque en iOS es más fácil Porque en iOS lo pueden vender a precio completo Y no hay problema Y pues ahí van a sacar un poco de dinero Y después ya hacen el porteo para Android ¿Por qué comento esto? Porque Oceanhorn 1 salió en Android muchísimo después que en iOS O sea en iOS estuvo pues hace ya años Y en Android llegó como creo que uno o dos años después que en iOS Así que espero que en este caso no tarden tanto Porque imagínense que termine saliendo hasta 2020 en Android No Realmente no Espero y no pase esto Yo de verdad quiero que lo saquen pronto para Android Y la verdad que voy a mencionar este juego Porque tenemos mucho esperándolo Y porque incluso lo puse en mi top de los 10 juegos que van a salir este año Y la verdad espero no decepcione Que miren que con los trailers y los gameplays que han puesto De verdad que esto pinta a ser una alternativa a Zelda para Android muy buena Y espero la verdad si cumplan El 1 está buenísimo Así que creo que el 2 también lo va a estar Y continuando con la siguiente noticia Tenemos una bastante chida gente Bastante jugosa Que la verdad me emocionó bastante Y es que los señores de Cyber Hunter Por fin ya comenzaron la campaña de hype Ya empezaron a levantar toda la emoción en Twitter ¿Por qué? Porque ya están publicando imágenes Pequeños clips y demás sobre el juego Un mini 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 clip Pero lo más mini que he visto en mi vida Porque bueno justamente les traje la noticia en diciembre Justamente antes de que se acabara el año Les traje la información de que iba a salir en enero Pero no dijeron que día Simplemente que en enero Y después el 30 de diciembre publicaron un clip De como 3 segundos que dice Cyber Hunter Y después justamente el 3 de enero Publicaron el nuevo icono de Cyber Hunter El cual es la chica de la portada Pero ahora pues como que de espalda Se ve muy bien Y tenemos también pues una nueva imagen Que dice Cyber Hunter Update Y en el tweet dice Estamos bastante complacidos de informarles Que nuestro soft launch comenzará el 11 de enero Ya merito gente Ya merito Pero solamente en Singapur, Malasia e Indonesia En iOS y en Android Pero ustedes saben que la comunidad de Android pues Por lo general nosotros no nos importa ese tipo de reglas Generalmente cuando pasa esto de que solo están ciertos países Pues hay varias soluciones Ya sea APK Pure Ya sea VPN Ya sea Up to Down Cualquier página que te de la APK Y lo jugamos En dado caso que no sea tan fácil No se preocupen Cuando salga aquí en el canal Tendrán un gameplay Y obviamente un pequeño tutorial De como entrar a este juego Si es que es difícil Yo creo que no va a hacerlo Porque la otra beta también Se supone que era para las filipinas Y aún así todo el mundo la jugó Y no había problema En otras noticias Tenemos un nuevo lanzamiento de Netis Y no compañeros No es un Battle Royale Yo sé que apenas digo Netis Y mucha gente salta y dice ¡Oh Battle Royale! Y no es cierto gente Netis tiene varias cosillas muy chidas Como por ejemplo Life After O bueno The Day After Tomorrow Como muchos lo conocen El juego de supervivencia zombie Tenemos también MMORPGs Tenemos RPGs normales Tenemos juegos de peleas de Netis Y obviamente pues Shooters normales Al igual que juegos de aventura Y este juego justamente se llama Super Smash Toys Y me recordó bastante pues A Move or Die Y me enteré de este juego Bastante recolino Por un suscriptor llamado Atos Cabe destacar que el juego Está bastante bien optimizado Pesa nada más 90 MB Realmente está super ligero Y si ven un poco de lag en mi gameplay No es porque el juego esté pesado Sino porque mi internet Como lo dije al principio del video Mi internet anda muy caca Pero muy muy caca Que ahorita no puedo jugar Absolutamente nada Ni Clash Royale Ni este juego Ni Player Ni Free Fire Ni For No puedo jugar nada Sin que se me esté desconectando Cada rato el internet Está como que muy laggeado mi internet Ahorita les pido una disculpa Por este gameplay Si pues se ve bastante Como con pausas Pero es porque mi internet Se desconecta Se desconecta Se desconecta Se desconecta Se reconecta Instantáneamente Pero el juego Cuando mi internet anda estable El juego funciona bastante bien Igual cabe destacar Que tiene servidores en China Y para entrar en este juego Lo que tienes que hacer Es cuando abres La pantalla inicial Le das click al cohete azul Que está en la parte de abajo Lo voy a encerrar en pantalla Y listo Para que Banquet Netis Tiene varios juegos No solamente Battle Royale Ya que hace poco Concibió el juego De Eclipse Isol Mucha gente decía Que nada más Sacan Battle Royale Y no es cierto Realmente tienen varios juegos Pero pues bueno Ya saben como es la gente Que nada más quiere andar ahí Tirando hate al aire Pero el caso es que Este juego tiene muchos Minijuegos muy divertidos Como pueden ver aquí en pantalla Les dejo el gameplay Para que se entretenga La verdad está muy adictivo Muy tierno Muy kawaii Y pues nada más 90 megabytes Y pasando al siguiente tema Tenemos un lanzamiento Bastante sabrosongo Que fue el día anterior Y hice este juego De Pokémon El cual el nombre Es bastante extraño Simplemente es Pocket Monsters 3D Si Es el nombre más chafa Que he visto en mi vida Pero realmente El juego se ve muy bonito El personaje Tiene varias ropas Cuando comienzas Puedes poner ropa típica De Pokémon Let's Go O ropa típica De Pokémon X y Y También este juego Como pueden ver Pues está en chino Pero obviamente No importa que esté en chino Porque el juego Te explica Que tienes que picar Que tienes que hacer Si has jugado Pokémon Pues ya sabes Cómo va la cosa Encuentras Pokémon Peleas Los capturas Derrotas a entrenadores Consigues objetos Vas en toda la ciudad Este juego tiene un peso aproximado De 300 megabytes Y para quien no sepa Cómo entrar En pantalla Pondré un pequeño mini tutorial Simplemente vas a la pantalla De inicio Picas el botón Que voy a encerrar en pantalla Después pones tu contraseña Que quieras tener De 6 dígitos o más Picas el botón naranja Y listo Queda registrado Ya se puede jugar este juego Aunque pues De momento Estuve probándolo Y no había tanta gente Espero cuando vean Este video Ya tenga más jugadores Porque estaba muy solo Es un juego en línea Pero de verdad Que casi no había gente conectada Y la verdad Los gráficos se ven hermosos Pero un tema Que les falta pulir un poco En este juego Y se nota que es beta Es el tema de las animaciones Cuando salen los Pokémon De repente O sea Se ve un poco tronco No se ve tan Tan como que Fluido Como debería Como que el Pokémon Sale nada más Pup Y ya Igual también Cuando te encuentras Un entrenador O a un Pokémon De repente Al cargar la pantalla De batalla Tarda un poco Como que es No sé si es un bug O una animación lenta Que tienen ellos Pero De ahí en fuera El juego Está bastante bonito Así que si lo quieres probar También el enlace Va a estar en la descripción Y pasando a la siguiente noticia Gente se viene una Bastante salseante Ya que hace Un par de días Se anunció Un juego nuevo Para Android Del cual se llama Alien Blackout Un juego oficial De Alien Que a lo que vi Y a lo que pueden ver En este trailer Parece inspirado En Five Nights at Freddy's Tienes que como que Cambiar de cámaras Tiene un elemento Como muy de terror La verdad se ve muy bien En mi opinión Si me emocioné Con el trailer Se ve impactante Aparte que es un juego Oficial Pero 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 Aquí viene el pero gigante Primer pero de todo esto es Que va a costar 5 dólares Si 4.99 dólares Pero lo más chistoso De todo esto Es que el juego Todavía ni siquiera sale Y ya en YouTube Hay bastantes personas Quejándose del mismo O sea Gente que es gamer De consola Gente que es gamer De PC Pues están diciendo Que porque sacan Un juego de alguien Oficial para Android Aparentemente se está dando La misma situación Que pasó con Diablo Immortal Ya que muchas personas Están muy 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 disgustadas Con esta noticia He visto Aproximadamente Desde que lo anunciaron Hasta ahorita Que estoy grabando esto He visto como unos 4 o 5 videos De personas pues Dando argumentos Bastante Pues es que es gente Que tiene una mentalidad Que Que es algo cerrada En mi opinión Y bueno Este juego ya tiene lo que es Super registro En la Play Store Y en la App Store Ambos enlaces van a estar En la descripción Pero bueno gente Retomando el tema A que me refiero Con mentalidad cerrada Pues bueno Son personas Que Son videos en inglés Pero yo entiendo Perfectamente el inglés Y me watche esos videos Y son gente que Argumenta que En móviles es asqueroso Jugar Que es muy incómodo Que pues obviamente Los juegos móviles No son juegos de verdad Que los móviles No son hechos para jugar Que los móviles Son solo para Candy Crush Y para Clash of Clans Y bueno Argumentos que la verdad Son muy De el 2010 Ya estamos en 2019 Gente Ya los móviles Son perfectamente capaces De correr Una gran cantidad de juegos Y si no te gusta el Touch Puedes conectar controles Para jugar diferentes juegos O sea hay controles Hay mouse Hay mil cosas Que se pueden conectar A Android Para jugar cómodamente Si no te gusta el Touch Realmente Estos argumentos Que tiene esta gente Son tan 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 Cerrados Tan retrógradas Tan como de Hace 10 años Y ahorita Créanme que Los móviles Han avanzado bastante Así que realmente Yo no me disgusto Porque sale un juego De Alien para Android Al contrario Es algo como que Bueno Un juego más Esperemos Y la verdad Este chido Y pues Posiblemente Sea como el caso De Diablo Que a lo mejor Es que hay un juego Oficial en consola Si les dieron Uno de Android Pues se enojan Igualmente Pero igual No deben ser Tan prejuiciosos Tal vez Tienen que haber Una oportunidad Y tal vez Cuando sale el juego Pues ya juzgarlo Realmente Ayer fue el día Del salseo masivo Y yo sin internet Y así de Ah quería subir Todo esto ayer Porque es que Era demasiado Demasiado salseo Y la gente Esta como de Monster Que opinas de esto Que opinas de esto Que opinas de esto Y bueno Aquí están mis opiniones Justamente El salseo con Call of Duty Es que Pues la versión china Esta reemplazando Los zombies Por robots Porque Porque como sabran Pues en China La violencia Esta prohibida Y lo que hicieron Primero fue cambiar La sangre de rojo A azul Y justamente En estos días Van a estar cambiando Lo que son Los zombies Por estos robots Que pondré la imagen En pantalla Pero no se preocupen Eso solamente Es la versión china No se preocupen Más que nada Por las leyes Que tienen allá en China Esto ya me recordó Un poco más Como a Terminator No se por qué Para finalizar este video Gente vamos a estar hablando De Fortnite El cual se nos actualizó Justamente el día de hoy Con no tantas novedades Realmente algo Que me sorprendió bastante Es que yo pensé Que esta actualización Era PK nuevo Pero no Sigue siendo la PK Que les traje hace una semana La 7.10 Sigue siendo la misma versión La única diferencia Es que ahora es un parche Interno En el cual agregaron Un nuevo fusil De tirador con silenciador Y también ampliaron Los 14 días de Fortnite Para que duren más tiempo Y en general pues Esta actualización Se dedicó también A agregar cosas nuevas A lo que es Pues Las creaciones de la comunidad En el bloque O sea ya hay como que Nuevos mapas Nuevas cositas Que la gente ha estado Haciendo por ahí Y también pues Ya no hay tantos A la Tormenta Antes era un 100% Ahora es 80% Que puede que te encuentres Una o no Y pues Me di cuenta Porque si entraron Unas partidas Y ya no había Tanta gente En la Tormenta Como antes Y también pues Justamente Le redujeron Lo que fue la salud A la Tormenta Así que Es como que Wow Igual también En esta nueva versión En la Tormenta Ya no puede volar Más allá del límite máximo De las construcciones Así que creo que si gente Se emocionaron bastante Nerfeando este pobre avión Pero quiero que me comenten Ustedes que opinan de esto Así que nada papus Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero subirlo temprano Porque hoy voy a estar Súper súper ocupado Con todo el tema De que la inscripción De mi hermano Que ya tengo que inscribirlo A la preparatoria Y un relajo gente Ya saben que soy acá Yo mamá luchona Entonces Para quien no sepa Pues yo cuido mi casa Mantengo a mi hermano Vivimos solos Así que Estaba un poco ocupado También por esos temas Así que Es como que Ah Un poco complicado Pero aquí le echamos las ganas Gente Aquí les traigo el contenido Y pues si vieron todo el video Quiero que me comenten Hashtag Mamá luchona Mamá luchona O la tía luchona Una de las dos Cualquiera que prefieran Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Un besillo en la cuca Y bye Un besillo en la cuca Un besillo en la cuca Un besillo en la cuca Un besillo en la cuca